Si nosotros nos hubiéramos casado Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo y llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo que vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida Lo que quieras tú más ver Más compasión de mi tú ten Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida ¡Gracias!